Bueno, son ayudas muy importantes, Giovanna, porque imagínense que muchas personas durante la pandemia no pudieron pagar sus impuestos. Pues hay un nuevo salvavidas que le lanza esta entidad a todos los morosos. La DIAM busca que los deudores de obligaciones tributarias, aduaneras, cambiarias, puedan ponerse al día. Hablamos de todo tipo de contribuyentes, incluidos quienes están en el régimen simple. Hablamos de tiendas de barrio, peluquerías o panaderías. El beneficio consiste en pagar sólo el 20%, como lo vemos en pantalla, de la sanción prevista. Los intereses moratorios serán calculados también en un 20%, no con la tasa de usura que está por la superintendencia financiera. Pero eso sí, deberán llegar a un acuerdo antes del 31 de diciembre. Así que, Giovanna y José Manuel, es la hora de pagar las deudas, no tener morosidad con la DIAM y recibir el próximo año, como debe ser, con las cuentas saldadas. Eso está bien. Es cierto, hay que hacerlo.